Música Poseemos todas las gemas del infinito Poseemos la música más variada al estilo de múltiples universos Música Diverso de la salsa Con DJ Ángel Productions Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos, tu vientre fino y tu piel de seda El paisaje de tu pelo sobre la almohada y tu boca fresca Razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, tu amor y mi vida El hijo de tus entrañas tendrá tus ojos de primavera Y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te hiero en algo, mi compañera Compréndeme como a un niño que tiene celos, mi compañera Música Te quiero tanto Música Te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado ser tan dichoso y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio, lo que sufres, mi compañera Razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, tu amor y mi vida Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando, solo soñándote Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que el de los míos Nadie como tú Siente mi mirada y adiante mis ganas Cuanto te deseo Nadie como tú Sabe provocarme, sabe acariciarme Cuanto te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Para recordar el olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar el sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue entendiendo Cuando termina amor Nadie como tú Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Cada uno de nosotros Poseemos su propio universo Convergemos todos con Multiverso Musical Me he portado mal Lo sé Y ahora quiero reponer La falta cometida Necesito tu perdón Ya sé que un día te fallé Culpa de mi madurez La tentación de una mujer Fue lo que me hizo perder Y ahora yo necesito Una oportunidad Y ahora yo necesito Una oportunidad Oye Dame, dame, dame Dame la oportunidad De darte amor De serte fiel Y no nos vamos a entender Dame, dame, dame Dame la oportunidad Construiremos un castillo Y realizaremos nuestras fantasías Oh, la, 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 la No lo pienses más, mujer Hazlo por los dos, mi amor Estamos perdiendo el tiempo Tiempo de felicidad Olvidemos el pasado Después este nos pide ni atados Porrón y cuenta nueva Es lo que tienes que hacer Y ahora yo necesito Una oportunidad Y ahora yo necesito Una oportunidad Dame, dame, dame Dame la oportunidad De darte amor De serte fiel Y no nos vamos a entender Dame, dame, dame Dame la oportunidad Construiremos un castillo Y realizaremos nuestras fantasías Y ahora me tienes que dar La oportunidad, mami Dame, dame, dame ¿Por qué? Porque te quiero, nena ¿Qué? Cuando falla mi mente Mi mente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Dice que no, sí Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro Que andarás con él Y yo soy tonto Porque estoy fatal Porque me siento Fuera Nada 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 sin ti Nada No de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo veo Tomo un poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Ven este dicho Junto a mí Sin algo De qué hacer Y va cambiando Por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Multiverso de la Salsa No te despiertes amor No quiero hacerte sufrir En su mirada encontré Lo que nunca aguantí No te despiertes amor Porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero Y sin ella no puedo vivir No, no Mañana Mañana Guadaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que se ha muerto Como flor en el vuelco Este amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Dijo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Si me enamoré Es de ser feliz Cuánto me duele Cuánto me duele Es amor Cuánto me duele Decir Dejaremos de ser Ya no viviré Aquí Oh no No te despiertes amor Sigue soñándome así Mañana será más grande Tu cama así Adiós Mañana Guardaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Este amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Dijo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Quisiera ser feliz Mañana Guardaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Mañana La, 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 la Desfójate de esa ropa Que daño no te voy a hacer Y no te pongas nerviosa No eres niña, eres mujer Vámonos a cabalgar Por la corriente de esta llama Deja ya de temblar, hagamos nuestra la cama Que llorando de placer, de tu fuente beberé Quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote Y llorando de placer, de tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego yo te daré Somos innovación, tecnología y buena música Cómo se queda tu aroma en mi piel Cómo quiero ese fuego que me hace aldear Cómo se queda tu elixir en mí Cada vez que al amarnos me haces sentir Cómo se queda tu imagen a mí Cada vez que a quemar te asustes tengo que perder Cómo se queda ese recuerdo de mí Es tan fuerte que asusta cuando tengo que perder De tu piel cubre en mí Cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí Y me enciendes y me quemas cuando tú me amas Tu piel y toda tú Es un sueño, es todo lo que anhelo Pues sí, me calmas tú Y me llena otra vez ese deseo de ti Cómo se queda tu aroma en mi piel Cómo se queda tu aroma en mi piel Cómo quema ese fuego que me hace aldear Cómo se queda ese recuerdo de mí Es tan fuerte que asusta cuando tengo que perder De tu piel se funde en mí Cada vez que a mi lado en mi cama Cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí Y me enciendes y me quemas cuando tú me amas Tu piel y toda tú Es un sueño, es todo lo que anhelo Así, me calmas tú Y me llena otra vez ese deseo de ti No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra cuerda y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me nace yo y aquí Ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia DJ Ángel Productions DJ Ángel Productions Si el mundo sale mal Soy tu beano amor No te importa dañar Sentimientos mal Tampoco abogado Tampoco abogado Y llego sobre mi piel Y es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Multiverso Musical Amor, no sé qué pasa en mí Que no sé vivir mi vida sin ti Amor, si vieras qué ansiedad Me trae la soledad cuando tú no estás Amor, qué desesperación Qué forma de sentir lo que siento por ti Amor, mis lágrimas no puedo contener Amor, qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar, mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar mi desesperación Amor, no puedo evitar ponerme a llorar Por ti, por tu amor Amor, con mis lágrimas Mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Cuánto sufro, amor Cuánto lloro Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Amor Que importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar mi desesperación Amor Amor No puedo evitar ponerme a llorar Por ti, por tu amor Con mis lágrimas Mis lágrimas 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 Por ti Lágrimas Lágrimas Por ti, amor Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de la pereza Venirá frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó bien el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acompó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti Olvidé mi equipaje Partí Verte en otros brazos Si te queda un infierno sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito a aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en vano He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños gigantes Pequeños Encima del amor Te encuentro con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho es la venganza ideal He vuelto He vuelto Espuesto a ser sincero La espera Ensañé Y el chiste La queja Debajo del dolor Y me encuentro con la sensación de amor Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Contigo Contigo yo soy nuevamente un hombre que siente amor de verdad En tus brazos En tus brazos vuelvo a ser El hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Todo en realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el contagio de la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio de mi horario Que no sea Para mí Solo por ti Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez Mírame Dime si eres un feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todo mi recuerdo Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Moriendo Moriendo No vives Con él Pero sé Que no le amas De veras Me confías Tan sola Tu pena Y yo ¿Qué puedo hacer? Mi amigo Es él también Te amo Y quisiera Gritar Enamorame En las redes De tu amor Atrápame Enamorame Enloquecerme Con tu cuerpo De mujer Sedúceme Enamorame 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 Con tu amor Intentemos escapar Inamorame Enamorame Enloquecerme Lejos de esta realidad Prométeme Estás junto a mí Y no lograr Saber Lo que siento He vivido Este amor En secreto Quisiera detener El tiempo De una vez Decirte Que estoy Moriendo Enamorame Tú vives Con él Pero sé Que no le amas De veras Me confías Tan sola Tu pena Y yo Te puedo hacer Mi amigo Es él también Te amo Y quisiera Reinar Enamorame En las redes De tu amor Atrápame Enamorame Enloquecerme Con tu cuerpo De mujer Sedúceme Enamorame Adiccióname Intentemos escapar Líbrame Enamorame Enamorame Enloquecerme Lejos de esta realidad Prométeme Que en mí Aquí será Enamorame Enamorame DJ Ángel Producha Sé Que el amor Deja olores de tierra Ya sufre Si fuimos culpables Deja un roce De aceite Y vinagre Si fuimos La clave Del dolor Sé El amor De colores De frutas Y rosas Si fuimos Leales De un roce De pan Y de azúcar Si fuimos La clave Del perdón Cuando es sincero Lleva Lleva por dentro Un olor a vida Que va dejando Un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando Un gran sufrimiento Yo sé Que el amor Deja olores De vida Y victoria Si fuimos Leales Deja olores De muerte Y derrota Si fuimos Culpables Del dolor Los olores Del amor Son la voz Del corazón Son fragancias Que anuncian Lo mucho Lo poco Lo malo Lo bueno De lo eterno Y fugaz De un amor De verdad Un pasajero Los olores Del amor Son la voz Del corazón Son mensajes Profundos Que vienen Del alma Son del alma El lenguaje Que no nos engaña Los olores Del amor Son la voz Del corazón Volví para eso Música Tú Nublas de mi Memoria Despertaste Mis deseos Seduciendo Con tus besos Fui a un huracán Contigo Vestiendo Vestiendo Siempre Provocativa Poqueta Y bella Me hiciste Caer Me metí en tus brazos Me olvidé de ella Mi fiel amada Que mal le jugué Y hasta con tus encantos En la noche aquella Mientras te amaba En ella pensé Y me prometí No verte más Y darte olvido No lo consigo No lo consigo Y me prometí No continuar Por tu camino No lo consigo Quiero Quiero Otra vez Y me metí en tus brazos Me olvidé de ella Mi fiel amada Que mal le fue Con tus encantos En la noche aquella Mientras te amaba En ella pensé Y me prometí No verte más Y darte olvido No lo consigo No lo consigo Y me prometí No continuar Por tu camino No lo consigo Te quiero 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 Yo no sé Que va a pasar Cuando sepas La verdad Cuando sientas Que a tu lado Yo no puedo Continuar Se negó Mi corazón A quererte Igual Que ayer Y no sé Cómo decirte Que ahora tengo Otra mujer Con ella Todo vuelve a renacer Con ella Todo es nuevo Para mí La vida es diferente Con su amor Yo no podré vivir Con ella siento ganas De soñar Con ella ya no puedo Ser de ti Con ella Tengo ganas De volver Hacer lo que antes fui Te juro que mi amor Es tuyo Cuídalo Cuídalo Te digo Que mi persona Es tuya Cuídala Cuídala Que yo No soy un ser Cualquiera Que tú Puedas a tu manera Moldear Fabricar Para ti Yo siento Que todos Tus problemas Míos son Míos son Y siento Que tus preocupaciones Mías son Mías son A ti Solamente Querido Vivir Toda la vida Unido Amor Yo nací Para ti Te amo Te amo Me amas Pero a veces Me confunde Tu forma de ser Te siento Distante Enigmática Arrogante Un tanto insensible Y yo Y yo Mi amor Yo me desespero Me haces Ragear Contra el mundo Entero Me haces sentir Como algo Que no sirve Que soy amor Dime Estás sincera Que soy yo Para ti Dime Que me muero Que soy amor Por favor No me escondas La mirada Hace muy bien Con tu gesto Que me amas Mujer enamorada DJ Ángel Production Es tarde en la noche El amor Está en su tiempo Tú me miras Sonrojada Y acaricias Mis cabellos Tú La señora docente Yo El labrón De cariño Tú Que me robas La calma Y el Que te espera En casa Tú Amante Amiga Tú Y como le dirás A él A él Que tú Le fuiste infiel A él A él Tú La muñeca Preciosa Yo El labrón De cariño Tú Que me Quitas El alma Y él Que te espera En casa Tú Amante 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 Tú Y como le dirás A él A él Que tú le fuiste infiel A él A él Comprendo que está bien Unle todos tus encantos Unle con tus sentimientos Y hoy me encuentro desgrosado Te mantéste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor No sé que tengo que pagar El precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Mache mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Tu derroche de caricias y besos El juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé Urlé todos tus encantos Que con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor No sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Vida mía no estará Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero me envuelve la soledad Me mata la soledad Sin ti Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Me envuelve la soledad Me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Me mata la soledad, me mata la soledad Ay, tú te marchaste, ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentirte en tu boca Me quema la piel Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida comienza a nacer Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos y ansias De vivir De vivir Ese amor que me tiene loco Me está atormentando Y no sé qué hacer Dime tú, tú mi gran amigo Haciendo esta copa Lo que debo hacer Tú sabes si es Cuanto la quité Tú sabes si es Que la adoré Y ahora resulta que solo fui un juguete Yo te resigno Pues yo no sé perder Ay, me duele Verte sufriendo Me duele Verte a llorar Si ella Ya no te quiere Olvida, vuelve Vuelve a empezar Dime 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 ¿Cómo hago? Trato de olvidarla Y la quiero más Ella 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 no te quiere En el mundo hay otras Ya no Las más Déjala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esta nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo Aquí estás limpio Multimenezol musical Con DJ Ángel Pro Yo no quiero vivir más contigo Estoy aburrido y cansado de ti Me molestan tus mismas preguntas Que donde yo andaba Y que a donde yo fui Me molesta mirarte a la cara Besarte en la boca Y tener que reír Me molesta acostarme contigo Y tener que fingir Me molesta la ropa Que dejas tirada en el baño Y en el piso el jabón Me molesta que pongas el radio El tocadisco y la televisión Me molesta tu cara Tus ojos Tu pelo Tu boca Y hasta tu nariz Me molesta que menciones mi nombre Y que te acuerdes de mí Se me nota Se me nota No lo puedo ya evitar Por arriba de la ropa Se me nota Que con otra Yo te quiero engañar Me provoca Me provoca En otras faldas En otras faldas Lo que hace mucho tiempo Yo por ti ya no lo siento Y lo tengo que probar ¿Qué voy a hacer? Tengo que seguir mi rumbo Y olvidarme del ayer Me molesta la ropa No lo puedo ya evitar No lo puedo ya evitar Lo que hace mucho tiempo Yo por ti ya no lo siento Y lo tengo que probar Y lo tengo que probar Yo a ti te quiero engañar Se me nota Se me nota Y aunque no quiera Lo tengo Lo tengo que probar Yo a ti ya no lo siento 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 Se me nota, se me nota Se me nota, se me nota Se me nota, se me nota